Acá está Aurorita, ya parió ayer a su bebé y le habla a lo lejos. Ella no quiere que se vaya mucho su ternerito. Ahí vino Brown, mire, al perrito Brown. Ella no quiere que su ternerito se vaya muy lejos porque ella no puede caminar. Y ahí ve que está el perrito y le dice algo. Vení, le dijo, parece, mire, la llama. Ay, me muero. La llamó Aurorito. Ay, es muy buena con su hijito. Ay, le da mimito. Ay, le da mimito. Te queremos, Aurora. ¿Cómo cuidás de Aurorito? Ella no quiere que se aleje mucho. Allá tiene la patita ahí rota. Ay, qué lindo que es eso, Aurorito. Aurorito con Aurorita. Y ya está. Gracias.